Filtraciones, manchas de humedad, sanitarios rotos, poca presión. Los problemas pueden ser fáciles o difíciles de resolver. Quienes ejercemos esta disciplina artesanal, tenemos en nuestras manos un desafío distinto cada día. El agua está presente en casi todas nuestras necesidades esenciales. En la alimentación, en la higiene, en el riego de nuestra tierra. Tenemos el tanque. Tenemos nuestra cañería. Mi nombre es Ariel y soy el profesor de este curso de oficios de plomería.